Una camioneta que transportaba a personas que se encuentran desaparecidas fue localizada en el libramiento de Matehuala. De acuerdo a información extraoficial, 23 personas quienes viajaban a bordo de dos camionetas de transporte fueron raptadas y se encuentran en calidad de desaparecidas. Luego de iniciar su trayecto, procedentes de la comunidad de La Quemada, municipio de Felipe Torres Mochas, en el estado de Guanajuato, con destino a la ciudad de Saltillo, Coahuila. Fue en el estado de Guanajuato donde la empresa de transporte de turistas Eiffel llevó a cabo la denuncia correspondiente tras perder contacto con las personas que viajaban en sus dos unidades, por lo que las autoridades ya llevaron a cabo la investigación de los hechos, hasta que se dio con la ubicación de una de las camionetas, la cual fue localizada en el libramiento a Matehuala, ya en el altiplano potosino. Trascendió que las personas habrían sido privadas de su libertad, pues los presuntos delincuentes tuvieron comunicación con familiares de los desaparecidos a través de un teléfono celular propiedad de una de las víctimas, para exigir el rescate de las personas, sin que hasta el momento, las autoridades hayan emitido algún pronunciamiento al respecto. Jesús Valencia, Corresponsal Zona Altiplano, Noticieros Canal 7.